No te contesté una pregunta, no me quiero hacer la... Ah, bueno, yo te estaba perdonando, mirá. Me parece muy bien la renuncia. Te parece muy bien, bancás la renuncia. No, no, no tengo ningún problema. Sí, totalmente. Harías lo mismo. Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo donde te sentís mal y con donde... Si te llaman para reemplazar a Zaira... Si te llaman incómoda, chao, no vuelvo más. ...en el streaming, ¿irías? ¿Ya te llamaron? Son todos amigos los del streaming, los que hacen el streaming. Sí, por eso. No, 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 no me llamaron. No, me llamaron para el jurado, pero yo me siento muy cómoda ahí, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Volvés al jurado? Tengo un desconocido que me quiere, un productor. No sé todavía, no me llamaron. Creo que querían hacer así como una cosa media de... Cada vez que se va Pampita, aprobar un jurado nuevo. Claro, claro. La pasé muy bien, pero bueno, es difícil. No, pero a ver, vos estuviste sin conflictos en el jurado en esta vuelta. Pachano estuvo también, echó una seda. Y ahora, digamos, salieron invictos. Porque Zaira vino y dijo, todos me odian acá. No sé por qué arrancó con la victimización así de repente. Bueno, a mí me trataron muy bien ustedes. La verdad, me recibieron con mucho amor. ¿Cuando era tu amiga, era de victimizarse? Bueno. No, no, tampoco voy a entrar ahí a opinar. Bueno, ya que me abriste la puerta, me dijiste, me olvidé, te quiero contestar. Dije, bueno, por ahí quería explicarla también un poquito. Ahora, pero como que te había vuelto la pregunta anterior. No, bueno. No, 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 tampoco voy a hablar así. Te reitero la anterior de la anterior. ¿Te invitaron a la salsa de tres a bailar? Porque Pedro ya contó que la invitaron. Se bajó y se arrepintió después. ¿Quién te llamó? ¿Sí? Sí. Pero no le dan las rodillas, pobre. A él lo llamó Anita Yavich. Me llamó... Pero pará, ¿se puede decir o va a quedar mal que lo diga? No, no, queda bien. ¿A quién despreciaste? No queda como que me... No. Desprecié a Lourdes y a Nico Villalba. Bien. Desprecié a Guido Záfora. Desprecié a Coqui Ramírez. Perfecto. ¿A quién más desprecié? No, nadie más creo. No digas desprecié. Pero ¿por qué? ¿Te daba fiata? A Mónica Farro también desprecié. No, eran buenos equipos encima. No tenía ganas. ¿Te daba fiata o qué? ¿El ensayar todos los días? Sí, me daba fiata. Te llamó todo el mundo. ¿No te gusta trabajar mucho? Como que me encantó la apertura, todo. No, sí, me gusta trabajar, pero no estoy para meterme a ensayar. No, no es para ensayar. A mí me encanta trabajar y empezó a bajar hoy, me quiero morir. Ensayar le tenés que poner el cuerpo de otra manera. Ah, y eso te quería... Para que otro participante venga a decirme algo. Sí. ¿Vos bailarías como Janina? No estoy para ese rebotecito mediático. Con un enemigo, la salsa de tres, porque con Romina Uri se mataron y ahora Romina la invitó a Janina y Janina dijo, sí, encantada, voy. Y bailan. Me encanta. Gracias. Ay, enemigos, hay que... No entienden nada. Yo le dije todo lo que pensaba acá y ya que comentó. Tres comillas, chico, no sean tan literal. No, pero Paula acaba de decir que el rebotito mediático... No estoy para bancarme el rebotito mediático, dijo Iquera. Sí. A ella no le gusta el rebotecito. Claro, no me gusta el rebotecito que te pueda llegar a producir. No me siento cómoda. Sí. Pero igual, ¿quién te puede llegar, tampoco? Nunca se sabe. Mirá, aparece Coti y te dice... Chupopispa. La re...